Un familiar muy cercano que es alcohólico, rehabilitado también y cuando bebía yo decía pobre es que le ha dejado, bueno era mi padre, es mi padre, yo decía pobre fijaos yo misma me ha costado hablar de mi padre por lo que podéis pensar, el estigma, el prejuicio, la dificultad para hablar de la adicción también la vivo yo, mi padre es alcohólico y en su momento yo que pensaba cuando no paraba de consumir es porque mi madre le ha dejado, es porque ha perdido el trabajo, es porque está súper deprimido, siempre era una causa externa la que llevaba a la persona a consumir, nunca se me ocurrió pensar que fuese a la inversa,